Termina perdiendo en el mano a mano con Varela. El rebote derivó a un lado. Ahí donde gana para el cambio González Pires. Este es Milton y llegó. ¡Gooooool! De River. A los 37, el tercero. Que llegó Casco mano a mano. Esta es una llave para mirar, ¿eh? En el equipo de De Micheli. Casco, o el lateral izquierdo que juegue, es una cuestión estructural de River. Tres mano a mano. El tercero fue adentro. River 1, Racing de Montevideo nada. La tercera fue la vencida allí. Milton Casco que pica perfectamente habilitado. Bien abierto por la izquierda. Fue un jugador muy difícil de poder detectar para Agustín Alaniz. Que allí estaba en zona, el número 18. Compromiso defensivo para tratar de darle una mano allí.